Los principales museos de Inglaterra, como el Museo Británico, la Galería Nacional, la Tate Modern y el Museo de Historia Natural, son gratuitos desde 2001, una política del gobierno para que la cultura sea accesible para todos. La Federación de Industrias Creativas de Gran Bretaña, que agrupa las instituciones culturales del país, aboga porque los museos sigan siendo gratis como parte de una política de Estado. La entrada a los museos incrementó 150% en el periodo de 2001 a 2011, de 7 millones de personas a 18 millones, de acuerdo con cifras oficiales. Por ley, los 14 museos nacionales son de propiedad estatal y están financiadas por el gobierno. En 2011, los más visitados fueron el Museo Británico, con casi 6 millones y medio de visitantes, seguido de la Galería Nacional, la Tate Modern y el Museo de Historia Natural. Inglaterra destina un equivalente a 750 millones de dólares al año para la promoción de la cultura y las artes a través de un fondo mixto conformado por recursos públicos y de la Lotería Nacional. Sin embargo, el gasto para la cultura y la recreación es de apenas 0.7% del PIB, una de las tasas más bajas de los países europeos. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.